...nosotros porque está denunciando que tu hermano le ha agredido infinidad de veces, que le ha reventado, es más, el pómulo... Sí, la mandíbula. Perdón, la mandíbula. Míquita, mire, él tiene varios tatuajes. Ya. Y se ha quedado los tatuajes y cada tatuaje tiene un chuzo de cuchillo que ella le ha hecho a él. Nosotros hemos vivido en un hogar pobre... Yo tengo ocho hijos, hombre, señorita. En un lugar pobre, pero nunca hemos visto violencia, este, todos mis hijos, mi padre, yo nunca le pegó a mi mamá. Nosotros nunca hemos visto violencia. Se ha emocionado pobre, sí, pero hemos trabajado para el día adelante y nunca hemos sustituido de violencia, ni hemos visto violencia. Nunca, nunca. Eso cuenta ella. Yo voy a permitir, tengo hijos, mujeres, y voy a permitir esas cosas. ¿Usted alguna vez ha visto alguna agresión? Nunca. ¿Por qué mi mamá le va a entrar la mandíbula? Yo no lo constituyo porque yo tengo, soy hija, mujer, y tengo hija, mujer. Lo enteramos después. Lo que pasa es que ellos han llevado una vida muy complicada. Una relación tóxica. Sí, ese día que mi mamá le pegó, porque él venía de jugar... El de la mandíbula. Entonces ella lo ve, porque estaba escondida, y le ha metido un cachetadón en el hermano, estaba dormido en el asiento delante, en el costado del chofer, ¿no? Entonces usted, imagínese, si le meten una cachetada con fuerza y está dormida, ¿cuál es su reacción? Entonces él se ha bajado y ya ha comenzado, entonces ella le ha aventado a él un pomo que tenía mezclado ácido con agua. Porque yo escuché que mi hermano entró llorando, diciendo, mis ojos, mis ojos, mis ojos. Porque mi hija subió a lavarle los ojos, porque ahí tiene esa manía de aventarle lejía ácido con agua mezclado. Y ese día tu hermano lo golpea, y es el golpe de la mandíbula. Ese es el golpe de la mandíbula. Ese golpe no fue gratis. Nosotros lo justificamos, porque incluso le dije a él, que yo también vivía en Pisco, y cuando no fue en Pisco, yo le dije, mira, ¿hasta dónde van a llegar? Vino, mueres tú, muere ella, ¿y cómo quedan tus hijas? Así es. No piensen en sus hijas ustedes, piensan en ti y en ella nada más. No, sí, me dice, yo me equivoqué. Cada vez que ella hacía algo, y él, ella hacía algo, o sea, lo provocaba, entonces él reaccionaba. Y usted sabe que el hombre, por sí, es más tosco que el pomo que está con licor. Está con licor, entonces, ella justificaba de lo que ella había hecho. No, que ella no tuvo la culpa, fue mía. ¿Tu hermano lo ha denunciado, eso del ácido, lo que usted me cuenta? No lo denunció, no lo denunció. Incluso en la otra casa, mi papá le quitaron un cuchillo y lo dejaron en la otra casa donde nosotros vivíamos. En arriba, en el coste de la casa, le quitaron un cuchillo que tenía en la mano. Porque no llamaron, no llamaron. Porque siempre tenía la manía de cargar armas blancas, si no es cuchillo, chaveta. El médico legista le ha puesto diestro, dice, no, y nunca se le veían los moretones. Ella nunca tuvo moretones, nunca tuvo nada. Ella habrá comprado al médico legista. Pero lo compró. Nunca tuvo nada. Y los testigos que, yo tengo amigos en Pisco y familiares, a mí me han contado que él corría como loco porque ella lo correteaba. No, él, a ella, ella lo correteaba. Dice que él sin zapato, como loco sin zapato, comenzó a correr mi hermano por toda la avenida Bolognesia. ¿Pero lo dejaste ya? No, me olvidé. Y a él lo corretearon, ella lo correteó a él. Ahora sale que mi hermano le pegaba en la playa. ¡Tú, señorita! Y hay una sentencia, entonces... Claro, porque como hoy en día, lamentablemente, esto está a favor de la mujer. No, porque no están en favor de la mujer. Así como hay mujeres violentadas, maltratadas, también hay hombres, señorita, que pocos salen en la tele. Ella menciona que tu hermano se ha amenazado que la va a matar. ¡Ah, no! Mentira, señorita. Él no mata ninguna puta. Él va a matar por sus hijas. Él no mata nada. Él adora a sus hijas. Él no mata nada. Es decir, él, por ser muy buena, le pasa esas cosas. ¿Y esas medidas de protección que tiene Carla? Ah, él también tiene protección. Él también tiene. Ella no se puede acercar a él. Ella incluso ha venido acá a molestar. Nosotros lo hemos hecho a ella. Ese fue en junio, mismo junio, el veintitanto, que ella vino acá a molestar porque quería que salga mi hermano porque ella no se puede acercar. Claro. Entonces, acá no yo a mi hermano, acá vi a mis padres. Entonces, ella tiene que respetar la propiedad. Claro. Entonces, hemos llamado a Serenado de Ate y hay una constatación ahí en Serenado de Ate que ha venido. Que ella no se quedó retirada y se ha quedado acá. Así que la fecha cuando recién se conocieron y ella quedó embarazada, que tu mamá le dijo a John que esa hija no era de él y que debido a eso hubo una pelea de pareja porque usted le había metido cizaña a su hijo. Pero, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a meterle cizaña y sabiendo que está con ella. No, no fue mi mamá. Lamentablemente, señorita, yo le digo una cosa. Cuando tú tienes una mala reputación, lamentablemente, ya la gente te hace sembrar la duda. No fue mi mamá la que le dijo. Fueron a su propia familia de ahí en Pisco. Él le dijo que se fijara bien que si ese hijo era de él.